Le entrevistamos al regidor Héctor Rivero, nos platica sobre las comisiones que tiene el regidor García Vázquez. Platícanos sobre el tema, regidor. El día de hoy es la instalación de la Comisión de Comercio, Turismo y Ciudades Hermanas, que preside Rafael García Vázquez, en la cual yo fungo como secretario. Están íntimamente ligadas con la que presido, que es la de Desarrollo Económico y también la de Asuntos Fronterizos. Estas tres comisiones tendrán que trabajar de manera conjunta para el desarrollo de las actividades comerciales de turismo y de comercio que tendrán que funcionar para efectos de que nuestra comisión trabaje cada una de las reglamentaciones que nosotros vamos a promover para que estas sean una actividad que permita tener un mejor desarrollo en la ciudad. ¿Ya están en San Diego, en otros eventos, en coordinación ahí? ¿Cómo vamos? Sí, fíjate que tenemos ahorita contacto con Sanda. Sanda fundamentalmente coordina a los 18 municipios de California. Esto nos ha permitido tener una relación que es lo que estamos buscando. Fundamentalmente la comisión que presido ha buscado la manera de mantenernos como una región, no como ciudades distintas, sino como una región de comercio que nos permita mejorar el desarrollo económico entre ambas ciudades y ambos países. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la ciudadanía sobre su trabajo que realizan los regidores? Que realmente que se den cuenta que sí trabajan y qué es lo que hacen. Yo creo que fundamentalmente que se acerquen a nuestras oficinas. Yo estoy promoviendo para que nos presenten los proyectos que se consideran importantes para el desarrollo económico de Tijuana. Nosotros ya estamos trabajando en reglamentaciones y en procesos de crecimiento de la ciudad. Sin embargo, estamos abiertos a recibir todas las propuestas que tenga la ciudadanía en relación a estos temas. ¿En dónde se pueden dirigir a ustedes? En las oficinas de regidores, estamos asustados. ¿En el Palacio Municipal? En el Palacio Municipal, correcto.